¿Cómo reaccionaba el mundo político? Bueno, en ese momento de dictadura... Era bravo, ¿no? La dictadura, o sea, ¿cómo te llevabas con eso? ¿Muchas presiones? Más bien, lo que había era mucha autocensura, porque la idea era no patear el clavo de punta. Los que estaban con los cargos intermedios ahí se cuidaban mucho, porque yo era un peligro. Sí, sí. No. Cuando digo que era un peligro era porque controlaban lo que yo hacía. Pero era difícil. Recuerdo que en esa época había un comandante en jefe que iba a hacerse las camisas al local de mi madre. Porque en esa época ya había, mi padre había fallecido. Y tu madre siguió con el local de las camisas. Mi madre siguió, sí. La verdad que una mujer increíble. Increíble. Y entonces le pregunta a mi madre, de la manera más ingenua a este hombre, le pregunta si realmente había algún tipo de problema en hacer caricaturas. Y el tipo automáticamente le dijo, ¿quién le dijo eso? Entonces dijo, no, porque mi hijo trabaja así, así. No, no, no hay ningún problema. Él lo que tiene que hacer es mandar el dibujo previamente para que se vea. Y después se publica. Ya está. Bueno.